Y esta canción se llama Bobby, la canción de Justin Bieber Así como me gustó la canción de Justin Bieber Y les voy a cantar un pedazo de esa canción a ver si les gusta Amigos del Facebook ¿Va? Y no ya neva, I know you care Y sapu neva, y navider You are my life, you are my heart Nye, buh, nye, buh, nye, buh, people Ah, we got a room, to pick play Wait to me, I know you care Y deshinisa, y sapi malay Fiso vista punista, puna buta Digo, es chingas Baby, baby, baby I like you, baby, baby, baby Oh, ya quiero grisini, my, my Yeah, yeah, yeah I got a room crazy I need it both Oh, yes Wait to me, I know you care Y deshinisa, y sapi malay Fiso vista punista, puna buta Baby, 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 baby I like you, baby, baby, baby Chakiro grisini, my, my Yeah, yeah, yeah I got a room crazy I need it both Oh, yeah Para todos los que les gusta el rock Un saludo Y también me gusta el rock Oh, 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 oh I love you I love you You're a big in Sasha I love you I love you I love you I love you It's Karenai It's Karenai It's Karenai I love you 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 It's Karenai It's Karenai It's Karenai I love you Paola Rodríguez Adiós Gracias por haberme escuchado Amiga del Facebook 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 Gracias.